Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en estas tierras lejanas Cambia, todo cambia 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 Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas sierras lejanas Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Quiero escucharlo ustedes Todo cambia Coro Cambia, todo cambia Si señor Cambia, todo cambia Para que se vea bien lindo Eso De a todo cambiar Seguro que tiene que cambiar, algún día tiene que cambiar Nuestro mundo tiene que cambiar Nuestro universo tiene que cambiar Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia